En el pasado y en el pasado es el destino, ¿cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? ¿Qué nos causaron santos y opresores? 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 Nunca más aboní en tus tricolores Patria de dignidad y de tus combatientes Patria de juventud por marazamiento Patria por siempre libre y independiente Patria de evolución y de nacimiento Patria de evolución y de nacimiento Patria y a la sanada Ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado ¿Jura usted cumplir las funciones otorgadas por la constitución de la República del Ecuador y su ley en calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano lo reconozca Caso contrario, que el pueblo lo juzgue Queda legalmente posesionado como presidente de la República del Ecuador Rafael Correa jura como nuevo presidente de la República del Ecuador Ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva Dineira Tal cual como a ustedes lo aprecian a esta hora a través de sus pantallas Es un emotivo acto que ha despertado sentimientos en el propio presidente Rafael Correa Con lágrimas en los ojos pudimos notar como era homenajeado por estos niños Estos niños cantores quienes dedicaban esta canción a la patria Y que son los protagonistas, como lo ha venido diciendo durante esta revolución ciudadana Una revolución que ha llegado al pueblo, una revolución de sentimiento Tal cual como lo ha despertado con el propio presidente Rafael Correa Quien ya, con la banda, asume el nuevo periodo constitucional 2013-2017 María Olga Así es, dentro de pocos minutos estaremos ya escuchando...